Música Buenas tardes a todos, mi nombre es Simba Rosario, y partenemos por AIMUSAN, y estamos asociados con la Asociación de Esposas de la Policía Nacional. ¿Qué relación es esta jornada? Bueno, esta jornada la estamos realizando, estamos colocando en la segunda etapa de la vacuna del virus de papiloma humano. Las personas que se vacunaron en la primera etapa, entonces ahora venimos a poner la segunda dos. Las personas que aún no se han vacunado, estamos vacunando con las vacunas de influenza contra la gripe, de hepatitis A, de hepatitis B, el virus de papiloma humano, la ADT, que es el tetra, y entre otras. Música Música Música